Y míranos, estábamos unidos Pero dime qué pasó Tus últimas palabras apagaron mi reloj La miraba llorando y me decía Acéptalo, eh, acéptalo, eh Te siento en off Tú eres lo mejor aunque me decías que no Me has dicho mierda, me has partido el corazón La miraba llorando y me decía Acéptalo, eh, acéptalo, eh Antes me despertaba y leía tus buenos días Ahora estoy solo sin ninguna compañía Todo lo he perdido por culpa de mis manías No puedo seguir aquí viviendo esta mentira Y es que no sé qué hacer cuando me encuentro así Me he tomado cuatro tranquis, ven, tres pies de ribotril Solo quiero irme ya de una puta vez de aquí Solo quiero irme ya, ayúdame a morir Y es que no entiendo qué coño estoy haciendo Otro me estoy prendiendo, poco a poco muriendo Directo pa'l infierno, nadie aquí es eterno Nada aquí es eterno Me siento poco y yo ya a nadie le importo Aparte como un tonto estoy fuera del foco Necesité tu apoyo Necesité tu apoyo y me sentí tan solo Y me sentí tan roto Caí de pronto, eh Ya Estaba más sonido, pero dime qué pasó Tus últimas palabras apagaron mi reloj La miraba llorando y me decía Acéptalo, eh Acéptalo, eh Me siento, no Tú eres la mejor, aunque me decías que no No has dejado hecho mierda, me has partido el corazón La miraba llorando y me decía Acéptalo, eh Acéptalo Y no puedo aceptarlo Tu amor es algo extraño Me quedé solo a rato No, no, no Tres abrazos Me encuentro gritando Te echo de menos tanto Que creo que no aguanto No, yo ya no aguanto Y no puedo aceptarlo Tu amor es algo extraño Me quedé solo a rato No, no Tres abrazos Me encuentro gritando Te echo de menos tanto Que creo que no aguanto No, yo ya no aguanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!